¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo están todos por ahí? Comenzamos un vlog nuevo. Hoy es miércoles, días de estudio, así que lavé mi carita. Primero me puse este, me saqué todo el resto del maquillaje, siempre te queda algo. Me puse el gel de limpieza, me hice así, espumita, con el jabón de Faces de Natura que me fascina. Me apuré hoy un poquito, me puse este de L'Oreal, el hidratante con color y factor solar 50, o sea, es una bomba esto. A ver, anti-brillo, porque es para pieles grasas. Anti-foto-envejecimiento, porque tiene factor solar 50. Línea de expresión, arrugas y manchas, o sea, es una bomba esto. El hidratante este se está convirtiendo en mi favorito, te digo sinceramente. Así que bueno, y me puse también, para ir apurándome, porque ya me tengo que ir a estudiar, el Fit Me 20, que este lo amo, no lo cambio por nada. O sea, he probado millones, pero como este, señores, perdón, pero por ahora lo encontré. A ver, miércoles, día de estudio. Terminamos de ver espumantes, estábamos viendo el Tom Perignon, ahí les mostré un poco, toda la ficha re linda. En francés, súper cheto. No lo probamos, pero estamos en eso, tratando de probar un espumante ahora. Y empezamos con el tema del maridaje, de mezclar vinos y comida, ahí, esa parte me gusta mucho. Voy a poner un poquito de polvo, voy a utilizar el Fit Me, este, del tono natural 220 beige. Para sellar un poco el corrector, más que nada. Bueno, y les decía, tengo que prepararme, porque tengo que entregarle un trabajo práctico de regiones de Australia. A mí me tocó el país de Australia, así que tengo que ver las cepas de Australia y todo lo que tenga que ver con los vinos de Australia. Hoy voy a utilizar esta, Espresso Yourself, esta camioneta, creo que entre la de 15 y esta, me gustó más esta. Estos colores hermosos tienen y vamos a utilizar, a ver, ¿qué hacemos hoy? Voy a poner un poquito de testing. En la cuenca. Y bueno, el tema de Australia es que va a ser medio complicado conseguir el vino. Así que voy a hacer lo posible, lo humanamente posible, sin que mi bolsillo se vea... Tuve que cambiar la cámara, pues me había quedado sin espacio. Así que bueno, les decía que con el tema de Australia es que va a ser un poco difícil encontrar un vino australiano para llevar a la cata y para la presentación. Pero quizás, si no puedo encontrar eso, vuelvo a agarrar testing. Lo que haría sería buscar la cepa representativa de Australia. Y bueno, yo en un vino argentino de la cepa representativa australiana. Así que bueno, me tengo que poner las pilas y mentalizar en eso. La verdad, estuve leyendo muy poco de Lenguaje del Amor. Me encanta ese libro. Lo había empezado a leer cuando era más chica, pero lo dejé de leer. Así que bueno, creo que mi prioridad personal para esta semana sería leer ese libro. Así que bueno, me lo mentalizo y vamos a lograrlo. Así que en esta semana ese libro tiene que estar leído. Check. Bueno, ahí estamos. Hicimos un poquito de sombra en el contorno con la sombra testing. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver... Vamos a poner... New Beginning. ¿Qué les parece? Este colorcito. En las tres cuartas partes del ojo. La parte de afuera. Ahí, tranqui. Qué lindo New Beginning. Hermoso. Voy a poner también del otro lado. Y lo voy a tomar con el dedo y lo voy a poner así a toquecitos para darle más intensidad. Ahí. De ambos lados. Vamos a arrascarlo un poquito. Bueno. Tranqui. Nada que... Nada de tranqui. Bueno. Voy a tomar On My Way. Un poquitito también con el dedo este. Así. Y lo voy a poner... Acá en la entradita del ojo. Ahí. Y voy a utilizar... Para iluminar... Con este punto de agudo... El iluminador... De la paleta de rostro Espreso Yourself. Lo voy a poner ahí en el lagrimal. Un poquito por arriba. Debajo de las cejas. Me voy a poner un poquito de contorno con el... Un poquito. Hacer un poquito de contorno rapidito. Me encantaron estas paletas. Sinceramente, me parecen muy versátiles. Me parecen que son usables para tu vida diaria. A ver... Podés ponerte lo que vos que quieras. Siempre digo lo mismo. Vos haces con tu carita lo que quieras. Estos son mis colores que más me gustan. Así que son los que a mí me gusta utilizar. Y amé. Amé cada uno de ellos indiscutiblemente. Me voy a poner un poquito de brillito hoy. En los cachetitos. En la naricita. Ahí. No, me puse el iluminador. Me olvidé de poner el iluminador. Un poquito de iluminador ahí. Esta paleta la vengo usando todos los días. Y pobres paletas están... Les tengo que pasar un trapito húmedo con un poquito de agua micelar. Porque... La están sufriendo. Están manchaditas. Miren cómo están. Están sucias. De este lado también. Así que bueno. Pasa que a las paletas hay que usarlas. Hay que sacarle todo el jugo. Tengo esta semana también pendiente. Voy a poner este. Tengo la semana pendiente. Hacerme una mascarilla. Y teñirme el pelo. Porque ya mis canitas... Ya lo vengo diciendo de la semana pasada. Pero nada. Quiero esperar a mi mamá. Así lo hago con ella. Como casi siempre. Es el momento que nosotras tratamos de estar un ratito juntas. Hacernos unos mimos. Hacerlo unos mimos a mi mamá. Pintar las uñitas. Así que... Es importante para mí ese tiempito. Y mientras tanto que hago todo eso. Voy preparando este lugar. Para otra idea. Que espérenla. Todavía no llega. No llega pero ya va a llegar. Esa va... Me va a ocupar un poco más tiempo. Por eso quise empezar con esto primero. Bueno. Ahí estamos. Tranqui. Tranqui 120. Diría mi marido. Bueno. Me voy a poner el Mouth for me. Este color es espectacular. Es hermoso. Es un color tranqui. De Maybelline. Es hermoso. Es cremoso. No dura mucho. Lo cual a mí me... Me interesa. Porque en el momento de la cata. Debo retirarlo. Un ratito antes igual de la cata. Porque si lo hago en el momento... Bueno. Creo que ahí estamos. ¿Qué opinan del maquillaje de ahora? Lista para irnos a estudiar. Y así queda... Así queda mi escritorio después de hacerme el make-up. Todos los días. Y así queda mi escritorio después de hacerme el maquillaje de los maquillaje de los maquillajes 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 de Papi Bueno Hoy Tenemos un invitado A nuestra charla Hola hijo Bueno ¿Cómo quedó el setup? A ver, ¿les gustó cómo quedó El estudio? Va a ir mejorando de a poquito Mediante vaya pasando el tiempo Y las ideas vengan acá a la cabeza Porque viste que primero Se hacen las ideas acá a la cabeza Y después uno las proyecta Así, señores Así Se hacen realidad Los sueños, primero los proyectos Después los hago A ver, este setup Para mí quedó bueno Va a ir mejorando Así como va mejorando mi edición Ya lo he dicho ¿Vamos a tener nuestra charla? ¿Vamos a finalizar el día? Me la agua Él siempre quiere agua Siempre Me lavé la cara Con el jabón Este de Faces De Natura Que es el que uso siempre Porque me fascina Pero antes Hoy me puse El agua micelar A ver Hay un dilema Agua, sí Hay un dilema Con el agua micelar ¿Va antes O va después O va después De lavarse la cara? Es aquí el dilema ¿Se enjuaga o no? Diganme ustedes Cómo la utilizan Si se enjuagan O no se enjuagan El agua micelar Yo opté hoy Por enjuagarlo Por si las dudas No quiero pecar De ignorante Así que Agua Agua ¿Sí? Y no quiero pecar Así que ¿Qué voy a hacer? Lo de hoy en más Voy a utilizarla Antes de lavarme la cara Así la puedo enjuagar Me quedó Espectacular la carita La voy a seguir Hoy Con el serum Robita Leaf Mientras te cuento Que hoy en el curso Mis compañeros Se pasaron Mal Tres gotitas Me pongo nada más ¿Sí? Suficientes para Toda la cara Y el cuello Este serum La rompe No Eso no se toma Agua Sí, pero no es agua Para tomar Mis compañeros La rompieron Hoy tocó Italia El país de Italia Y España A España la vivieron En dos regiones Increíble Los vinos Los vinos que trajeron De Italia No pudieron conseguir El vino Si trajeron La cepa Representativa De Italia Pero de España Si trajeron los vinos Dos vinos Y mis compañeros Se pasaron Fue increíble El maridaje También que han hecho Mis compañeros Así que bueno Espero estar a la altura El lunes Que me toca dar Australia El trabajo Lo tengo ahí Tengo que armarlo Nada más Así que bueno Hay que ponerse Las pilas Con eso Y con El libro Los cinco lenguajes Del amor Mañana le voy a hacer Ahí un Un pequeño Resumen De por donde voy Leyendo Ojalá lo puedan leer Es espectacular Este libro Bueno ¿Por dónde seguimos? Me pongo La hidratante De Natura Face ¿Se ve? Sí Ahí se ve Mis niños Están En fútbol Así que Me quedo Nada más A mí Terminar De atender Y dolar La ropa Y Pensar Que voy a hacerle comer Quisiera editar Un rato Quisiera Hacer un poco más Del trabajo De Australia Y quisiera leer Un poco Todo no se puede Todo No se puede Así que bueno ¿Qué pasó? Nos despedimos Desde acá Desde el nuevo setup Los espero La próxima Acuérdense De tenerse Algo calentito Para tomar Alguna mascarilla Algún esmalte Ahí Para ponerse En las uñitas Para embellecerse Un rato Y hacerse un poco Mimitos Y bueno Nos vemos En la próxima Cuenten todo Lo que tengan Ganas de contarme Y Suscríbanse Por favor Sean buenos Comenten Y recuerden Siempre 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 Que si pueden Soñarlo Pueden Lograrlo De verdad Chau 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 Gracias.